Este es el Frente Intercontinental del FMLN y Canal Oficial de la Militancia en el Exterior, Rompiendo el Cerco Mediático y Puente de Solidaridad Internacional con el Pueblo Salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el Exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. ¡Comenzamos! Muy buenos días, muy buenas tardes en El Salvador, buenas noches en otros continentes. Les saludamos desde el colectivo digital del Frente Intercontinental del FMLN de Australia. Un saludo especial a la militancia de nuestro partido, tanto dentro como fuera de El Salvador. También queremos saludar a los veteranos de guerra, lisiados de guerra del FMLN, que son la reserva moral de nuestro partido. Aprovechamos para enviar nuestra solidaridad activa al pueblo palestino, que desde hace varios meses está sufriendo el embate, ataques y violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado sionista de Israel. También aprovechamos para enviar un saludo también solidario al pueblo venezolano, que en estos momentos sigue resistiendo los ataques tanto de la oligarquía nacional venezolana como también de los Estados Unidos. En esta ocasión tenemos la participación como invitada a nuestro conversatorio a la compañera Carolina Rivas, quien es militante del FMLN, también es sindicalista, defensora de los derechos de las mujeres y recién electa al Consejo Nacional del FMLN. Estaremos en esta transmisión dirigiéndola la compañera Adela Brent y su servidor Rafael Pacheco, que residimos en la ciudad de Brisbane, Australia. Y en los controles técnicos al compañero Ricardo Martínez, que siempre está haciendo esa importante labor. Le pedimos a la compañera Carolina que se presente y nos envíe a las personas que se van conectando un saludo. Adelante, Carolina. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches en las distintas partes del mundo que nos sintonizan a través de este medio, el Frente Intercontinental, rompiendo el cerco mediático. Agradecer el espacio por la invitación que me han realizado para conversar con ustedes en esta tarde de manera fraterna. Enviamos un saludo revolucionario a los compañeros militantes en el exterior. Un gusto estar con la compañera Adela Brent, con Ricardo Martínez, compañero de Chele Formos, conocido cariñosamente. Rafael, un gusto de estar con ustedes. Y bueno, desde acá, aprovechar este espacio de suma importancia para compartir, intercambiar algunos elementos de la coyuntura de nuestro país, la realidad que estamos viviendo, como también el proceso interno recién pasado sobre nuestro partido y los retos y desafíos que tenemos de cara a esta nueva etapa de estos cinco años del cual vamos a formar parte. Así es que, externar mi agradecimiento, un saludo fraterno por el espacio que nos brindan. Muchas gracias, compañera Carolina. Carolina, en este momento vamos a dar inicio ya entrando en materia para iniciar esta conversación con la participación de la compañera Adela, Adela Brent, quien estará a cargo de la primera parte de esta transmisión. Adelante, Adela. Adela, gracias. Me gustaría hacer un reconocimiento a los pueblos originarios del continente, de este continente, es y siempre será tierra aborgen. Y por supuesto, también me gustaría hacer un reconocimiento a los pueblos originarios del Salvador. Reconocer también la resistencia palestina contra el sionismo en este momento y pues a animar a todos y todas a seguir mostrando solidaridad a Palestina. Está con nosotros la compañera Carolina Rivas y como dijo el compañero Rafael Pacheco, ella es militante del FMLN, sindicalista, defensora de los derechos de las mujeres y ha sido electa al Consejo Nacional del FMLN. Así que gracias Carolina por estar con nosotros. Carolina, ¿me escuchas? Sí, la escucho. Gracias por estar con nosotros y nosotras, Lenguaje Inclusivo, y también por dedicarnos un poco de tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupada. Y gracias por ser parte de este conversatorio. Podría empezar a preguntarte algo que todos nosotros realmente queremos saber sobre los sindicatos. Yo sé que los sindicatos pueden tener una naturaleza diferente en cada país. Por ejemplo, en Australia existen los sindicatos, representan a los trabajadores, pero son más que todos para regular al sistema capitalista, no para eliminarlo. Bueno, ¿cuál es la situación del movimiento sindical en El Salvador y del movimiento social en general? Bueno, con respecto al tema sindical, el tema laboral en nuestro país, estamos atravesando una situación bastante compleja, bastante complicada. Primero por la parte en la organización en general, por ejemplo, existen sindicatos en diferentes áreas. Están en el sector municipal, están en las alcaldías, que ahora, con esta famosa reestructuración que se ha hecho, ha tenido dificultades en el tema sindical, porque está la amenaza de los despidos, el acoso laboral en algunas instituciones, porque eso, más allá de buscarle una reestructuración positiva al desarrollo del país, lo que viene es a una amenaza latente de reducir los espacios, de reducir el Estado, y con ello, pues, también la consecuencia es de reducir el personal de trabajadoras y trabajadores. En esa área, los compañeros que están sindicalizados en el área municipal tienen una lucha constante, se ha vuelto bastante permanente, porque se ha visto la necesidad de reforzar los esfuerzos o redoblar los esfuerzos en las mesas de diálogo, de negociación, precisamente para proteger la estabilidad laboral de muchos compañeros y compañeras. A pesar de ello, han habido despidos en algunas municipalidades, al menos en el área de San Salvador, han removido también injustamente a compañeros y compañeras de sus áreas. Entonces, eso hace más complicada la lucha laboral, la lucha sindical. Está también el área de las autónomas y también tenemos vínculos, por ejemplo, con el sindicato del CENTA, que es el Centro Nacional de la Tecnología y Transferencia Agraria, que han estado reduciendo los programas que se tenían dentro de la misma institución, campos experimentales que han estado ahí, que estuvieron y que han servido de semilla, prácticamente de tener nueva semilla para nuestra producción nacional. Esos espacios están siendo eliminados, así como también la amenaza de despidos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, un ministerio totalmente importante para nuestro país, el desarrollo agrícola, ganadero y de muchos rubros que allí se manejan también, de asistencia técnica, de programas de agricultura familiar. Todo eso hace cinco años venía reduciéndose. Hoy prácticamente muchos, si no es que casi todos de esos programas están siendo eliminados. Al eliminar ese tipo de proyectos, también las áreas que los atienden se ven en la consecuencia de que no necesitan, entre comillas, al personal y empiezan a hacer movimientos también dentro de las instituciones que lo que conlleva es a los despidos. Hay una problemática dentro de las mismas instituciones, en el sector salud y en el sector educación también, el retiro voluntario, entre comillas, porque prácticamente está siendo un retiro obligatorio. Ha habido un acoso últimamente con trabajadoras y trabajadores que por el tema de su edad empiezan a presionarlos de que su vida útil ya caducó, que le dé espacio a nuevos elementos para trabajar en las instituciones, pero nos topamos con la situación y tiene una relación prácticamente de país y un tanto general, que el trabajador no puede pensionarse, no puede jubilarse, porque la pensión que le ofrecen al retirarse es una pensión de hambre que no cubre las necesidades básicas en nuestro país. Estamos atravesando una situación económica, una crisis económica bastante profunda y las pensiones que se tienen o que se ofrecen no cubren esas necesidades. Entonces, es una situación bastante complicada, aparte de otras instituciones que están siendo reducidas, quieren unificar la defensoría del consumidor con otras áreas que a lo mejor no tienen ninguna relación. Entonces, eso hace de que los compañeros y las compañeras vivan en una constante zozobra y una preocupación que al llegar a su lugar de trabajo todos los días, lo que se encuentra es una amenaza laboral, una indirecta, un documento, un memorándum que lo que van haciendo es haciendo sentir al trabajador que ya prácticamente lo van a despedir. Aparte de ello, que cada fin de año, cada cierre en diciembre, por lo general, que la gente renueva contratos, que se ve en el tema de las plazas, las instituciones entran también en una supuesta evaluación y ahí viene una parte bien complicada porque el compañero o la compañera que tienen ya detectada de que es sindicalista, que está organizándose o que dentro de la institución, aparte de su horario laboral, por supuesto, y de sus funciones que debe de cumplir, trata de poder organizar a la gente para estar pendiente de sus derechos reivindicativos, es al que tienen en la mira también con el acoso de que lo van a despedir, porque el tema de la organización sindical está siendo bastante amenazada. Hay lugares en que pasando los primeros cinco años de este gobierno y cuando se retomó este otro, que lo retomaron inconstitucionalmente, que llegan los patronos a las instituciones o los jefes de áreas, los encargados, lo primero que le dicen es, si usted se desafilia, puede mantener su plaza, pero si usted va a seguir en el sindicato, usted sabe que corre un riesgo de que aquí se pueda despedir, porque aquí lo que nosotros no queremos es que se estén quejando, que se estén pronunciando o que se estén promoviendo el desorden, cuando la labor realmente del sindicalista es precisamente velar por los derechos de las y los trabajadores, porque si no, estamos repitiendo la misma historia, bueno, venimos prácticamente en nuestro país, viene de sobrepasar esa situación de que los compañeros en los años de los 60, 70 pudieron, tuvieron la valentía de organizarse, de tratar de reivindicar al pueblo salvadoreño y gracias a ese esfuerzo sindical a las vidas, la sangre, el sacrificio, cuánto compañero desaparecido, torturado de aquella época por la lucha general del pueblo, por la lucha de los trabajadores, es que nosotros ahora estamos gozando de muchos de esos derechos. Si eso no hubiese sucedido, nosotros no estuviéramos ni conversando en este espacio virtual, digital. Seguiríamos bajo el yugo de la militarización de aquel tiempo, de la misma represión que se vivió y eso, los derechos laborales, las conquistas, todo lo que se ha alcanzado no son negociables. Entonces, es una labor ardua día con día de que los sindicatos y sus mismos trabajadores afiliados deben de mantener en alto y sostener hasta donde se pueda. Las luchas conquistadas son irrenunciables y no vamos a dejar también que solo por un decreto vengan y eliminen todo ese esfuerzo que ha tenido décadas y décadas. Sí, gracias. Y claro, la lucha continúa, ¿no? Y ahora me recordó lo que acabaste de decir, me recordó mucho lo que dijo Fidel Castro, el comandante en jefe, que la revolución no es la obra de un día ni de un año, es una obra de toda la vida. Y quería, yo sé que El Salvador, los sindicatos salvadoreños tienen una historia increíble de militancia y algunos sindicatos pues se volvieron, pasaron más allá de las fronteras de El Salvador, tal fue el caso de Andes, 21 de junio, y todas sus enseñanzas y todo su legado que se conocen tanto en América Latina. Otra cosa que nosotros teníamos curiosidad por saber con referente a las mujeres en El Salvador, recientemente leía un documento de El Salvador que dice que la violencia contra las mujeres, este es un documento del 2023, aumentó, incluyendo la violencia doméstica, la violencia sexual, y leía un poco sobre lo que escribió esta famosa antropóloga salvadoreña feminista, ella es de apellido Moisa, y es miembro de un colectivo que se llama Las Incómodas, y por cierto que si alguien está interesado o interesada en seguir a este grupo, ellas tienen una página de Facebook, se llaman Las Incómodas de El Salvador, ella decía que bajo la dictadura de Nayib Bukele, la violencia contra las mujeres se ha negado totalmente, para el gobierno de El Salvador esta violencia no existe, ¿cómo está la situación de las mujeres en términos de la lucha por sus derechos en El Salvador? Sí, en efecto lo que este gobierno ilegítimo, porque no es un gobierno que goce de la legitimidad, lo hizo de manera de facto este presidente actual, ellos venden hacia afuera, y igual aquí se maneja en las redes, en los medios, porque invierten una millonada en medios de comunicación, confundiendo, desinformando, tergiversando, y precisamente el tema de las luchas por las reivindicaciones de las mujeres o los derechos de las mujeres no es la excepción. Actualmente en el país sigue dándose el aumento a los feminicidios, las desapariciones forzosas, lo vemos en algunos medios, porque en la televisión no todo lo pasa, en los medios tienen un lineamiento de no pasar ese tipo de cosas, porque a la gente la tienen envuelta con las luces, con las fuentes, con los lugares que inauguran, pero quieren sacar de la realidad que no se puede ocultar. Hemos dado seguimiento a algunas situaciones, y por ejemplo, los casos que se presentaron hace años sobre algunas demandas, algunas denuncias, siguen ahí engavetadas, esperando la larga fila de que las autoridades tomen rienda sobre los temas y realmente investiguen qué es lo que ha sucedido. El acoso también laboral es parte de la violencia contra las mujeres, los derechos mismos sufren un acoso permanente. El área de las maquilas es una de las áreas más vulnerables también en el área laboral, donde las mujeres sufren un acoso por ser mujeres, si creen que son débiles o porque le van a quitar el trabajo, ellas no pueden decir nada. Sí, bien es cierto, hay bastante temor en poder manifestarse, porque el régimen de excepción no anda escogiendo si es joven, si es mujer, si es adulto mayor, prácticamente todo lo que les es incómodo al gobierno le aplican el régimen, y eso también se está utilizando en muchos espacios, amenazando con eso. Entonces, nosotros seguimos sobre esa lucha que debe de mantenerse firme por defender los derechos y las reivindicaciones de las mujeres. Hoy, con los problemas del régimen de excepción, las madres de familia son las más afectadas, pues, la jefa de hogar, porque les toca que sufrir ese problema, ese enfrentamiento sobre que se llevaron a su esposo, se llevaron a su hijo, se llevaron a su hija, y si hoy las madres igual se manifiestan, ahí las están amenazando, porque ya lo hemos visto, lo hemos compartido, de que donde hay alguna manifestación por la defensa de los que se han llevado al régimen de excepción, obviamente por los inocentes, porque hay personas ahí que la deben, y ahí nosotros no vamos a defender eso, el que tiene cuentas pendientes debe de resolverlas y debe de pagar por lo que hizo. Entonces, pero sí, hay una gran parte de mujeres, de hombres y de jóvenes que no deben nada, que se lo llevaron por el simple hecho de manifestarse, por poner una denuncia, porque de repente tuvo un problema, a lo mejor personal o vecinal, con alguien y le aplicaron el régimen. Entonces, las mujeres son de las que están más vulnerables en el tema, porque también ha sucedido de que las madres salen a pedir libertad por sus hijos o por sus hijas, porque no tienen ningún vínculo con las maras, y lo que hacen es perseguir a esta compañera, a esta señora, y amenazarla de que si sigue buscando, si sigue exigiendo, lo que va a hacer es irle a hacerle compañía a su hijo o a su hija a la cárcel. Entonces, es una situación bastante compleja, bastante delicada. Como lo mencionaba hace un momento, también el tema de los feminicidios siguen ahí, las desapariciones forzosas siguen ahí, y no es un tema de que se le esté buscando solución, lo que hacen es tapar y esconder, pero eso también hay que darle estudio sobre el tema de la sociedad, el por qué está pasando eso, el por qué eso no se detiene, los problemas intrafamiliares han surgido en este año, a finales del 2023, y en este año también, que los compañeros de vida, los esposos matan a sus compañeras de vida, a sus esposas, entonces queda la noticia, pero no hay una investigación de qué fue lo que pasó. Entonces, es una problemática bastante, que está allí bastante lenta, como que no tiene el mayor interés por este gobierno, por investigar qué es lo que sucede, y darle también taller a la sociedad el por qué el hombre reacciona de esa manera, porque no es un problema de pleito de hombre con mujer, sino que es un problema profundo, un problema de la sociedad, que algo está pasando. Claro, y el hecho también de vivir, no solamente en El Salvador, sino en América Latina, de vivir en sociedades machistas, misógenas. Sí, es correcto. Sí, claro, y se trata no solamente de cambiar al sistema económico, sino de cambiar valores, como decía, como decía Bill Mespin, ¿no? Que dirigía el grupo de mujeres cubanas. Si no cambiamos los valores, pues no lo cambiamos todo. Yo sé que en el 2011, si no estoy equivocada, el gobierno del FMLN abrió un proyecto que se llamaba Ciudad Mujer, y atendía a las mujeres víctimas de violencia. ¿Qué pasó con Ciudad Mujer? ¿Todavía existe? Eso ya no existe. Desde ya esos cinco años que Nayib Bukele tomó posesión, fue una clara muestra al pueblo. Lamentablemente, algunos todavía siguen entusiasmados, embelesados con lo que sale en la televisión, pero ha sido un desmontaje total desde la agricultura, la educación, la salud, y en el tema de las mujeres, de igual forma. Ciudad Mujer tenía proyectos también que atendía temas de salud. Mujeres que, de escasos recursos, visitaban las sedes de esta instancia y tenían la posibilidad de recibir un chequeo médico de las citologías, mamografías, talleres también de emprendedurismo. Hubieron muchas mujeres que se organizaron. Eso también ayudó a organizar a las mujeres porque sabemos que individualmente no tiene fuerza el buscar una solución a las necesidades, sino que hay que organizarse. En aquel momento, en el 2011, 2012, hubo una buena posibilidad que las mujeres se organizaron, se aglutinaron y levantaron iniciativas propias sobre cómo también dar un aporte económico para su familia. Y Ciudad Mujer dio ese respaldo, ese acompañamiento, en asesoría misma. Hay un caso bien latente, la compañera todavía sigue ahí batallando con eso, que ella tenía la iniciativa de vender curtidos, escabeches y cuestiones así. Ciudad Mujer le dio la asistencia, le dio acompañamiento, la orientó a que ella pudiera emprender ese proyecto. Y la compañera tiene hoy su marca, todo lo que legalmente y de la misma requisito de sanidad, lo cumplió y ella todavía ahí solita sigue batallando y diciendo con ese proyecto de emprendedurismo, hoy eso ya no existe. Ha sido una pérdida tremenda para las mujeres. Totalmente, totalmente, porque ya no existen las sedes, fueron cerradas, los espacios físicos ahí están, había un montón de material, implementos que quedaron en el abandono, y eso también fue una inversión grande, de la que se hizo en aquel tiempo y no se valoró. Entonces, hoy las mujeres tocan las puertas de algunos lugares y están cerradas porque no hay oportunidades de acompañamiento ni orientación hacia el tema de salud, el tema de la misma salud sexual también que se daba. Hay mujeres que desconocen cuestiones de su cuerpo, la atención que debe de darle, hay una edad en la que debe de empezar un chequeo médico más constante y hoy con hospitales llenos, sin medicamentos, sin atenciones, díganme ustedes cómo hoy la mujer salvadoreña puede encontrar un espacio de confianza o dónde puede tratarse médicamente, mentalmente también, si necesita ayuda psicológica, eso acá ya no existe, esa atención que estaba fue desmontada totalmente. Qué pena, porque también el hecho de tener esos servicios son derechos humanos y están contemplados en las convenciones internacionales por los derechos de las mujeres. y definitivamente los derechos de las mujeres es un área, pues parte de la revolución, no algo que va a ocurrir después. Sabemos que en El Salvador, Carolina, hay una dictadura, un gobierno ilegítimo. ¿Hasta qué punto se respetan los derechos humanos de las personas que están organizadas políticamente en El Salvador en este momento bajo esa dictadura? Sí, en efecto, es una situación difícil, bien crítica, porque ya son dos años y medio bajo el régimen de excepción. Todos los meses los puya botones le dan un 30 días más, 30 días más y bueno, por el término de seguridad es bastante, eso tiene tiene mucho de qué hablar porque es es relativo, ese tema también es relativo, no ha resuelto a profundidad la problemática de la seguridad del país. Algunas cosas se perciben, pero también la amenaza que está para la población ahí sigue. Como le decía al inicio, hoy usted no puede organizarse porque lo que hacen es ya perseguirla, hay una persecución ante la población, llevan o meten policías, militares a las colonias, pero lo que andan haciendo es viendo si la gente está queriéndose organizar, si alguien está incómodo por algo, entonces es prácticamente una amenaza el querer organizar a la gente o ser parte de una organización porque el régimen ataca y se lleva a cualquiera. De hecho, hay en este momento en la cárcel compañeros sindicalistas que solo por haberse manifestado en alguna asamblea o por haber hecho alguna acción que le permite incluso la misma ley, se lo llevaron con el régimen y ahí lo tienen hasta con la carta de libertad. Nosotros tenemos compañeros que ya tienen su carta de libertad y ya desde el año pasado, octubre, noviembre, ya prácticamente va a pasar un año más con su carta de libertad y el compañero no ha salido de la cárcel. No le permiten a la familia que usted pueda preguntar, que usted pueda averiguar o mucho menos que lo quiera ir a ver porque ni el abogado supuestamente que atiende esos casos ve a las personas que están ahí detenidas, son los encuentros que hacen son con cientos y miles y ahí el abogado ni siquiera sabe de quién están preguntando, la compañera o la madre pregunta por su pariente y el abogado ni siquiera sabe de quién le estarán hablando porque no lo conoce, no lo alcanzó a ver entre esos tantos cientos y miles que hacen audiencias esporádicas que también a nadie le avisan, entonces toda esa situación ya dos años y medio llevando ese proceso, el régimen de sección no puede ser eterno tampoco, hay que tomar una medida con lo que originalmente o naturalmente su objetivo que no es y no debe de ser reprimir a la población sino que detener el problema de la inseguridad ya dos años y medio debe de tener un plan contingencial ante esto porque no qué va a pasar después de cinco años más la gente ahí se está muriendo y sin ninguna justificación a la familia le llaman de que vaya a retirar el cuerpo y no le dicen de qué murió cuándo murió o sea, hasta sospechoso es porque los resultados médicos a lo que usted ve a veces que la gente vea a su pariente no tiene nada que ver con lo que dice la autoxia entonces la gente que también tiene problemas de salud no le permiten que le lleven sus medicamentos entonces es una inseguridad porque todas las semanas la gente está ahí pendiente que entre las cajas que salen o los anuncios que salen de que hay fallecidos dentro de las cárceles no sea su hijo o su hija su esposo o su esposa su padre o su madre entonces es una situación bastante compleja porque es una violación total a los derechos humanos que tenemos que la misma constitución lo dice pues lo reza entonces no hay una seguridad al respecto sobre eso yo creo que es importante también estar pendiente de lo que está ocurriendo en El Salvador y por eso es valioso tener personas como tú que nos están informando que viven en El Salvador que son activistas y gracias por toda esa información antes de pasar a la segunda parte de este evento me gustaría leer algunos mensajes que nos han enviado tenemos a a Tilio hola buenas tardes y saludos revolucionarios compañeras y compañeras del Frente Intercontinental estamos ya listos para escucharles desde San Vicente la ciudad de la cumbia en El Salvador asimismo un saludo fraternal a la compañera Carolina Rivas Ramón Flores hola y saludos a la compañera por su excelente trabajo social Méndez Méndez la solidaridad ante todo saludos desde Gatineau Quebec Canadá Ramón Flores saludos al Frente Intercontinental del FMLN porque siguen en la lucha rompiendo el cerco mediático y viva el FMLN a Tilio nula libertad sindical y negociación colectiva en El Salvador según la ponencia de la compañera Carolina pero la clase trabajadora no renunciará a sus derechos sociales laborales José Laguan fuera excelente sacar los perfiles nuevos en estos cambios del FMLN a Compachil Sensunapan la tarea de toda la militancia farabundista en este momento histórico es encarnarnos en el pueblo y el movimiento popular para resistir y luchar contra la dictadura fascista todo el FMLN al territorio el momento es ahora Ronaldo Vigil saludos compañeros del Frente Intercontinental y compañera Carolina los sindicatos estamos amenazados por la prepotencia con la que los gobiernos municipales bajo el régimen dictatorial que tenemos violentan las leyes laborales haciéndolas a un lado despidiendo trabajadores a capricho incluso a líderes sindicales que poseen el cuero otorgado por la constitución de la república y que no hacen otra cosa más que el trabajo de defensa de los derechos humanos y laborales de los compañeros lamentable la situación pero seguimos en pie de lucha feliz tarde estos son los comentarios que tenemos por el momento y gracias Carolina y ahorita vamos a ver un video y seguimos la conversación con ti a la nueva comisión política para que me acompañe y que sepan el reto que tenemos de aquí en adelante rodrigo rodrigo cerritos pasen a tarima compañero rodrigo rodrigo sargueta margarita rodríguez orlando orlando portillo plavidil molina carolina rivas carlos castanera maría maría alejandra bonilla maría mauricio juárez ángel monje jose raymundo alas miriam díaz bianca ramos anabel belloso marleny funes segundo esta es la comisión política la comisión política que ha sido electa por el voto del consejo nacional el reto que tiene este colectivo es representar al fmln en su conjunto y no a grupos representar al fmln y no a personas representar al fmln en su dignidad y en su esencia esta convención es la convención de instalación de juramentación de las nuevas autoridades del partido esta convención es el reflejo de la lucha que hemos iniciado de unidad el reflejo de la participación territorial y por eso esta comisión política que ya fue juramentada como convencionistas tiene la tarea de planificar para los próximos cinco años lo que vamos a hacer tanto a nivel nacional como internacional compañeros y compañeras que aquí están frente a ustedes son representantes de ustedes son representantes de la base tanto dentro como fuera de El Salvador son representantes del pueblo y son representantes del nuevo fmln que comienza ahora agradecidos compañeros de la comisión política y les voy a pedir que retornen a sus asientos porque vamos a juramentar a los organismos que han sido electos para ocupar los cargos en ética y en contraloría un aplauso para los compañeros de la comisión política y esas fueron imágenes del 44 convención nacional del fmln continuamos con la segunda parte del conversatorio y dejo el micrófono al compañero rafael pacheco gracias adela gracias carolina por esas acertadas opiniones informaciones y criterios sobre la situación en nuestro país acabamos de ver una parte de de lo que fue la la 44 convención del fmln y pudimos escuchar ahí pues el nombre de la compañera carolina rivas con quien estamos conversando en este momento felicidades carolina por haber sido electa por el consejo nacional hacer parte integrante de la comisión política también tenemos que tener claro que el fmln sigue respeta todos los procedimientos dictados dictados tanto por sus propios estatutos como también por la ley de partidos políticos el los convencionistas son electos por la militancia y esos convencionistas eligen al consejo nacional y el consejo nacional al mismo tiempo elige a la comisión política así que felicitamos a carolina por ese nuevo rol y confiamos en que el trabajo de hoy en adelante va a tener un 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 auge un adelanto en beneficio de nuestro partido y de el pueblo salvadoreño hablando exactamente sobre la la cuadragésima cuarta convención en donde se juramentaron a las nuevas autoridades del partido y cómo cómo se desarrolló compañera carolina cómo se desarrolló la la convención y qué perspectivas se proyectan en este nuevo periodo adelante sí antes que nada compañeros compañeras yo quiero agradecer a la militancia en general y a todos los que hicieron posible el esfuerzo de cuando surge la propuesta de que me inscribiera para el consejo nacional en el espacio de los diez a nivel nacional asumimos la tarea como lo lo dije lo expresé en algunos espacios territoriales en varios lugares que logramos visitar como también en algunos encuentros presenciales con compañeros y compañeras de distintos puntos del país y aprovecho este medio también para agradecer esa esa oportunidad y la confianza que han depositado en nosotros para poder asumir esta nueva tarea lo dijimos y lo repito lo recalco con mucha humildad una misión muy importante en un momento histórico prácticamente del FMLN y que no va a ser una tarea fácil pero que llevamos toda la disposición el ánimo por supuesto y la confianza de que no vamos a hacer este esfuerzo solitos como lo mencionaba ahora también con unos compañeros y compañeras que es un esfuerzo colectivo y eso es lo importante así hemos aprendido nosotros o hemos tratado de aprender que nos han formado de esa manera que no es una cuestión individual sino que es una una tarea colectiva con responsabilidades individuales y por supuesto que los resultados que nosotros podamos dar en este proceso sea lo mejor y vamos a tratar de hacerlo así para que el partido pueda mantenerse desarrollarse fortalecerse en el territorio quería agradecer también a todos los que dieron ese voto de confianza en las internas de nuestro partido y por supuesto a los compañeros que se dio la discusión el debate para ya en el Consejo Nacional para elegir a esa nueva Comisión Política dos mil veinticuatro dos mil veintinueve eso por una parte por otra parte quería destacar también sobre el tema de la convención por acá tengo el dato que en esta convención para el cuatro de agosto estábamos convocados y convocadas doscientos cuarenta y ocho convencionistas a nivel general de ello presencial estuvimos en el evento doscientos cuatro más los quince compañeros del exterior que estuvieron dándole seguimiento vía la transmisión que se hizo digital virtual hicimos un corum de doscientos diecinueve convencionistas reflejando un ochenta y ocho por ciento esta cifra una excelente participación para esta convención tan importante donde se eligió la nueva comisión política y también elegimos a dos de los organismos especializados el tribunal de ética y el tribunal de apelaciones de siete miembros cada uno cinco propietarios y dos suplentes que ya están en un proceso de revisión y de transición así como también a nivel general el partido está en un proceso de transición revisando cómo están las situaciones los casos las cuestiones que quedan pendientes y por supuesto esperar las primeras sesiones del consejo nacional porque falta que elegir por ejemplo la secretaría nacional de los veteranos iniciados de guerra de nuestro partido así como también las otras secretarías de comunicaciones organización educación que falta que más o menos ver buscar los perfiles de estos compañeros y compañeras que van a asumir también esta tarea así es que de esa convención salimos contentos unificados victoriosos porque el proceso interno también se llevó bastante de cerca como lo mencionaba en el territorio yo tuve la oportunidad junto a otro colectivo visitar el país bastantes puntos del país al lado de nuestro secretario general electo Manuel el Chino Flores quien nos nos brindó el espacio también para que pudiéramos hacer contactos con la población con la militancia entonces ya nosotros teníamos algunos enlaces y con ello lo que hicimos fue juntar todos estos espacios que se tienen en el territorio y hablar escuchar a la militancia que es lo más importante y por supuesto estar de cara a las necesidades que el pueblo tiene que el pueblo necesita debemos de ser empáticos en esta situación de ver lo que sufre los diferentes sectores el abanico social de nuestro país y ver de qué manera nosotros seguimos fortaleciendo esos espacios desarrollándonos en las áreas y por supuesto que eso le va a dar un levante a nuestro partido cuando hablamos de esa de ese nuevo momento es de que el partido pueda mantenerse fortalecido porque la gente ahí está la base ahí está esperando que se le visite esperando escuelas de formación política ideológica porque lo expresaron entonces nuestra gente está ahí esperando que nosotros lleguemos con propuestas por supuesto el trabajo por la unidad del partido es un reto que tenemos un desafío y estamos con la convicción y la misión de poder cumplir esta tarea al lado de muchos y muchas compañeras y compañeros en este nuevo proceso como lo dice la consigna la frase de campaña también interna y que fue adoptada en la misma convención nuestra convención número 44 el momento es ahora entonces vienen momentos electorales que obviamente van a llegar en su momento y debemos de ser una opción para el pueblo que la población en general vea en el FMLN que retome la confianza de que hay nuevos compañeros y compañeras que hemos asumido esta tarea con mucha responsabilidad y que prácticamente llevamos juntos todos y todas por sacar adelante un proyecto histórico como lo es el FMLN en El Salvador no existe otro partido de izquierda que tenga la clara misión y visión de acompañar de reivindicar las necesidades y de estar junto al pueblo el FMLN es se creó del mismo pueblo luchadores sociales luchadores sindicales y hay que trabajar también por el fortalecimiento y la unidad del movimiento social en general movimiento social y popular como vamos a nosotros engranar en las agendas del movimiento social porque acá lo que si tenemos nosotros una claridad algo muy importante es que nosotros no vamos a sustituir la lucha del pueblo tenemos que acompañar al pueblo estar junto a ellos servir también de motorcito de empuje para que la gente rompa ese temor y podamos organizarnos y podamos cumplir una labor hacia las nuevas generaciones también de transformar esta sociedad que es es la misión de las prioridades del FMLN transformar la sociedad cambiar las condiciones de país de nuestro país que sea un país más justo equitativo igualitario en todos los aspectos laborales personales familiares que el país tenga una un nuevo resurgimiento a través de la organización de la formación política ideológica la formación sectorial también que es empujada a través de los movimientos sociales que son cosas que se deben de complementar entonces somos compañeros y compañeras militantes dedicados a esta labor comprometidos con este esfuerzo y que confiamos que vamos a estar siempre acobijados por decirlo así con la sabiduría y la experiencia de compañeros con trayectoria muy importante en nuestro país porque no es un tema de que venimos a sustituir generaciones es un tema de cómo nos complementamos la energía de la juventud y de los que más o menos todavía andamos en esas edades que ya nos pasamos un poquito y cómo lo vamos a combinar también con los compañeros históricos que tienen experiencia en organizar en poder defender a nuestro pueblo y que juntos juntas levantemos esa bandera que fortalezcamos al FMLN porque ahí está lo que necesita es un nuevo motorcito nuevas iniciativas más responsabilidad más territorio porque si estamos llamados los compañeros mayores con los que tenemos la oportunidad de haber intercambiado unas internas en otros espacios debemos territorializar al FMLN no podemos pasar acá viendo la perspectiva de país solo de San Salvador cuando allá en la unión cuando allá en Aguachapán Garita Palmera Tacuba allá está la población esperando también una señal de aliento y de ánimo y que sea el FMLN el que retome esa confianza hay un hay un dato también que es muy importante por ejemplo recientemente a través de esas encuestas que salen en los periódicos la gente ya empieza a manifestar el descontento que tienen con la bancada Sian ya usted le pregunta a 10 salvadoreños o salvadoreñas ya 5 están señalando el mal papel que esa bancada está haciendo en el espacio de la asamblea legislativa el FMLN dejó esos espacios por decisión del pueblo y del pueblo no estamos ahí pero algo que muy importante que se ha dicho en el territorio no necesitamos los curules para ir a organizar al pueblo no necesitamos estar bajo el aire acondicionado para estar junto al pueblo y acompañar al pueblo entonces ahorita estamos ya en una campaña de territorio como les repito estamos en una etapa de transición hay que esperar las primeras reuniones del consejo de comisión política para trazar las metas y que no son ajenos no son nuevos no es una agenda nueva sino que a lo que vamos es a ponerle más más ingredientes más trabajo más dedicación para poder sacar adelante la misión y la tarea que tenemos como partido el único partido de izquierda en nuestro país perfecto gracias Carolina para quienes en nuestro país y fuera de él opinan que el FMLN es un partido muerto les informamos les repetimos lo que acaba de informarnos la compañera Carolina la convención contó con el ochenta y ocho por ciento de los convencionistas registrados cuenta con un consejo nacional cuenta con una comisión política cuenta con directivas departamentales y distritales y con una militancia dispuesta a continuar con esta lucha bajo la consigna de resistencia acumulación y avanzar sabiendo bien que la actual situación en nuestro país y en toda Latinoamérica es bastante difícil dado el avance de las ideas reaccionarias neoliberales en ese sentido quisiéramos conversar un poquito sobre sobre esto exactamente de cómo ve la compañera Carolina en este momento al FMLN estamos en una situación de resistencia pero al mismo tiempo con toda la disposición de seguir avanzando que nos puede comentar sobre eso compañera en efecto como usted lo ha mencionado compañero Rafael el partido cuenta con una estructura nacional la cantidad de convencionistas ahí están fuimos electos en las elecciones internas que se dieron a nivel de país hay estructuras departamentales las ahora llamadas municipales que aglutina distintos que antes eran municipios y ahora se vuelven en distritos y también los colectivos distritales que van a tener la función de lo que era antes la directiva municipal en la figura que teníamos hay un contingente de compañeros y compañeras que están en la mayor disposición de seguir trabajando en este proyecto como lo es el fortalecimiento del FMLN entonces todos aquellos que decían que estábamos desapareciendo que estábamos muertos eso no es cierto porque lo hemos vivido de que hay militancia que hay base que hay población que confía en este proyecto y que está en el territorio entonces el reto el desafío que viene es mantener esa organización debemos de resistir este embate también porque la desinformación que circula el ataque mediático que tiene el partido no es desconocido para nadie que el gobierno ilegítimo de este presidente vive bajo una agenda de querer desprestigiar al FMLN entonces va a ser un rol va a partir de nosotros también poder enfrentar y sobrepasar esta situación de lo que está meten en la desinformación de nuestro país a la población entonces el desánimo que decían que había no es cierto si bien hay un poco de temor porque no todo está del todo bien en nuestro país siempre hay esa situación hay compañeros y compañeras también que lo expresan que están apoyando pero no son rostro visible del partido por temor a que los pueden despedir va por temor a que los acosen en el trabajo etcétera etcétera entonces más sin embargo hay un rol una labor que los compañeros están haciendo y en efecto necesitamos de todas y todos en estos espacios no solo al frente de medios no solo en estas áreas sino que hay compañeros que sus aportes los dan en otros espacios y son importantes cada aporte que da cada compañero y compañera se recibe de esa manera todos somos importantes en esta en esta coyuntura en estos nuevos cinco años que vienen también de seguir avanzando de seguir luchando no vamos a desmayar con nuestra bandera sigue ahí con sus colores el rojo y blanco que representa la sangre también de muchos héroes y heroínas hemos tenido la oportunidad de formarnos a la par de compañeros veteranos y veteranas de guerra y nos lo recuerdan a cada oportunidad que se puede que por todos aquellos que quedaron en el monte en los cerros a los que pudieron enterrar a los que no pudieron enterrar que quedaron allí este por ellos es el esfuerzo que se mantiene vivo por las nuevas generaciones porque necesitamos y debemos dejar un país más más equitativo un lugar donde valga la pena vivir como lo decía nuestros compañeros entonces es el reto el desafío que tenemos nosotros vemos un FMLN que si trabajamos con el propósito que tenemos bajo la visión de trabajar por la unidad el compañero secretario general Manuel lo ha manifestado en diferentes espacios ya no podemos estar encerraditos unos cuantos sino que debemos abrirle las puertas incluso a la gente que se fue no podemos maltratar discriminar porque hay gente que se equivocó ya está recapacitando y quiere regresar es una labor de nosotros también recibir a esta gente que se fue por alguna razón estaba descontento estaba resentido debemos nosotros de aportar en ese espacio y poder este ayudar y recibirle por supuesto que no va a ser como cuando era parte de pero hay que atender ese tipo de compañeros y compañeras hay que atender a la gente que tiene algo que expresar hay una etapa en este nuevo también contexto que se vivió y la gente lo manifiesta que se quiere que se le dé la oportunidad de pertenecer a un organismo a una estructura que se le enseñe a trabajar en colectivo entonces esas son partes muy importantes de escuchar a la gente no le podemos tener miedo a la crítica debemos ser autocríticos siempre y cuando seamos constructivos y siempre y cuando lo hagamos en los espacios correspondientes porque debe de existir ese espacio ha existido recientemente eso sí se ha practicado cinco años en estos últimos cinco años de la gestión de la comisión política saliente de la estructura partidaria saliente entonces nosotros debemos de seguir fomentando ese acercamiento con la base con la militancia con el pueblo y escuchar las sugerencias que nos den observaciones que nos hagan sus planteamientos y nosotros debemos de ser humildes responsables y sencillos en que entre todas y todos vamos a construir aquí no existen las personas que lo saben todo que lo pueden todo eso no existe solo es en la televisión y en las películas entonces es la experiencia que también estar en vinculada al movimiento social a la parte gremial nos ha enseñado prácticamente de que así se forman los compañeros y las compañeras no puedo decir los cuadros porque cada día estamos aprendiendo estamos en desarrollo porque aquí no se deja de aprender igual hasta que se deja de respirar hasta ahí entonces día con día hay cosas nuevas que se van aprendiendo y que se deben de poner en práctica y una de ellas es la importancia de escuchar a la militancia de abrirle las puertas en los espacios para que pueda formar parte y que pueda ir aprendiendo junto a otros y a otras el desarrollo mismo del partido gracias vamos vamos a ir dando ya este fin a esta transmisión dado que siempre nos proponemos una hora y estamos llegando este que pidiéndole que nos que nos envía a todos tanto en el en el interior como en el exterior un mensaje final haciendo haciéndole una una pequeña reflexión en cuanto a que nosotros acá viviendo en el exterior necesitamos que tener una secretaría de relaciones internacionales que avance un poco más en cuanto a a la atención y a la y a la conducción del trabajo que que nosotros con muchas limitaciones a veces estamos llevando a cabo el frente intercontinental del FMLN es una de esas iniciativas que son en nuestro criterio muy muy importantes en la lucha ideológica que estamos desarrollando así que nosotros esperamos que que en estos próximos años la la Secretaría de Relaciones Internacionales sea un poquito más proactiva y y así poder nosotros también aportar aún más de lo que humildemente aportamos en este momento así que compañera un par de minutos para darnos un un mensaje final a la militancia y a los amigos y amigas del FMLN de acuerdo compañero Rafael este yo agradecer infinitamente la oportunidad que me han dado en esta tarde para poder intercambiar con ustedes poder dar un aporte a la información de lo que sucede en nuestro país de la tarea que también ahora llevamos en este nuevo proceso el nuevo rol que vamos a jugar y que esperamos que sea con los resultados que todas y todos estamos esperando yo acabo de tomar nota ahí con lo que mencionan sobre la secretaría de relaciones internacionales yo voy a externar en el espacio que corresponde el mensaje de ustedes que evidentemente es muy importante los compañeros los militantes en el exterior son parte fundamental de nuestro partido también si no fuese por ustedes también la voz del FMLN no se escuchara fuera de nuestras fronteras entonces merece su respectiva atención el seguimiento la información que ustedes en el espacio que es correspondiente entonces yo nada más agradecer esperamos que podamos seguir intercambiando con ustedes sobre la situación de nuestro país los avances que vamos a tener la planificación y por supuesto estamos abiertos a que nos puedan trasladar sus opiniones las sugerencias que nos sirvan a todas y a todos para fortalecer el proyecto histórico que es nuestro FMLN así es que un abrazo fraterno revolucionario en el exterior para los que nos escuchan nos ven a través de este medio el frente intercontinental rompiendo el cerco mediático una labor muy importante que hacen día con día es admirable el esfuerzo que ustedes mantienen a pesar de las horas que en un país es de una hora en otros es de otra entonces ahí estamos siempre así es que a la orden muchas gracias y muy agradecidos por todas y todos a los compañeros también que escribieron sus saludos y que han estado pendientes de esta transmisión ahí estamos en lo que podamos humildemente a la orden gracias compañera Carolina ha sido un placer tenerla y gracias por su tiempo su disponibilidad de contribuir en estos espacios gracias también a Ricardo y a Adela que han estado tan activos y que esperamos que no sea la primera vez sino que en el futuro también ir tomando en cuenta sobre todo a nuestras nuevas autoridades ir conversando con ellos y ellas y nosotros por acá pues haciendo siempre lo que humanamente es posible adelante Ricardo y gracias a todos los que se conectaron revolución o muerte venceremos el FMLN cuando al día de un pueblo que lucha será el que nos guiará a la victoria final hermanos unidos para combatir avancemos a la revolución construyamos un futuro de progreso y dignidad revolución o muerte venceremos para mundo Martín nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestro frente la bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará carabundo Martín viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo hermanos unidos para combatir avancemos a la revolución construyamos Un futuro de progreso y dignidad Revolución o muerte venceremos Revolución o muerte venceremos